con mi crochet mango de goma y voy a empezar colocando 40 cadenas un bolsito grandecito mediano 40 cadenitas para luego armar nuestra base vamos a armar nuestra base primeramente cadenitas una vez que estén las cadenitas que ya tengo lista la cadenita vamos a ir contorneando vamos a ir contorneando vamos a ir contorneando esta cadenita para darle tamaño 40 cadenas y yo voy a retroceder uno dos dos cadenitas planto retrocedo dos cadenas vamos a plantar ahí en estas dos que hemos retrocedido y vamos a colocar cuatro puntos bajos en este hoyo uno dos tres y cuatro cuatro puntos bajos luego voy a tejer puntos bajos por toda esta fila un punto bajo en cada cadenita hasta dar la vuelta con bastante calma es que voy a poner mis cadenitas mis puntos bajos en las cadenitas hasta que ya lleguemos hasta este punto ya he venido de esta manera tejiendo en este en esta última cadenita vamos a poner de igual manera cuatro puntos bajos para ir contorneando uno dos tres y cuatro cuatro puntos bajos y nuevamente vamos a tejer recto puntos bajos nuevamente puntos bajos puntos bajos hasta llegar donde empezamos a poner en este lado vamos a cerrar la vuelta hemos dado nuestra primera vuelta ahora me encuentro en este lado donde puse los cuatro puntos bajos al principio y voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado y ya esta parte siempre lo hago en las carteras todos estos cuatro puntos bajos se va a multiplicar eso quiere decir que en cada hoyito vamos a poner dos puntos bajos solamente en estos cuatro puntos bajos una cadena entonces me paso al siguiente hoyito y pongo no se que tiene este hilito pero me ha tocado ahí tengo un punto bajo dos me paso al siguiente y pongo igual un punto bajo y dos me paso al siguiente un punto bajo un punto bajo y un punto bajo dos al siguiente un punto bajo y un punto más ahí ya se multiplicó los los ocho puntos bajos se multiplicaron ahora voy a seguir de manera recto un punto bajo en en cada hoyito voy a seguir colocando puntos bajos por todo esta recta hasta llegar a la parte ovalada y en la parte ovalada hacemos lo mismo que hice en este lado ponemos dos puntos en cada hoyito luego van a seguir recto hasta cerrar esta vuelta ya completé una vuelta más voy a cerrar esta vuelta voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado y en esta solamente en esta parte ovalada es que vamos a trabajar dos puntos bajos en un hoyito en el siguiente en el siguiente solamente uno en el siguiente dos puntos bajos en el siguiente uno solamente en esta parte ovalada una cadena me paso haciendo y pongo uno y dos en el siguiente solamente un punto bajo en el siguiente dos puntos bajos en el siguiente dos puntos bajos uno dos dos en el siguiente un punto bajo en el siguiente dos puntos bajos en el siguiente y en el siguiente un punto bajo este hilo me tocó un poquito mal creo y en el siguiente dos puntos bajos y luego vamos a tejer así como viene de manera recta un punto bajo en cada hoyito un punto bajo ahí en cada hoyito un punto bajo en cada hoyito y vamos a seguir cuando lleguemos a este lado hacemos lo mismo repetimos lo mismo que hemos hecho que hemos hecho en esta parte ovalada hacen lo mismo siguen tejiendo recto hasta cerrar la vuelta aquí terminé una vuelta más cierro con un punto deslizado y en esta vuelta lo que vamos a hacer es poner en voy a poner una cadena un punto más en el mismo lugar en el siguiente va a ir un punto solo en el siguiente un punto solo y en el siguiente dos puntos juntos uno y dos puntos bajos juntos en el mismo hoyito pero solamente ya saben que se trabaja en la parte ovalada va a ir creciendo pero en toda la parte ovalada siempre vamos a hacer lo mismo pero en esta vuelta tengo en este hoyito dos puntos juntos y ahora voy a hacer en el siguiente hoyito un punto en el siguiente un punto y en el siguiente dos puntos juntos dos puntos juntos voy a continuar solamente en la parte ovalada haciendo lo mismo luego voy a tejer recto puntos bajos llego a esta parte y hago lo mismo y lo mismo con puntos rectos hasta cerrar la vuelta muestro mi tejido esta es la plantilla si ustedes desean hacer el bolso más pequeño ya no sigan dando vuelta pero si ustedes lo desean más grande que es el tamaño que yo voy a realizar un poquito más grande vamos a seguir dando vueltas por todo el contorno y la manera en que se trabaja solamente esta parte donde es la parte ovalada ahora vamos a trabajar dejando tres puntos vamos a hacer el aumento cada tres puntos bajos el aumento en la anterior vuelta puse el aumento cada dos puntos entonces en esta vuelta voy a poner cada tres puntos el aumento en una siguiente vuelta voy a poner cada cuatro el aumento y en una siguiente cada cinco puntos el aumento eso quiere decir que yo voy a hacer aparte de la que voy a hacer ahora voy a hacer dos más entonces simplemente seguimos trabajando voy a cerrar con un punto deslizado una cadenita y planto en el mismo lugar una un punto más entonces acá está el aumento me voy al siguiente hoyito trabajo uno en el siguiente trabajo uno en el siguiente uno y en el siguiente van dos va un punto y un punto de aumento y lo mismo vamos a repetir ahora toca un punto bajo me paso al siguiente hoyito un punto bajo me paso al siguiente hoyito un punto bajo en el siguiente un punto bajo y en el siguiente hoyito dos puntos juntos dos puntos juntos yo voy a terminar de trabajar la parte ovalada la parte ovalada luego ya seguimos recto y en este lado trabajamos igual voy a cerrar esta vuelta y voy a poner dos vueltas más pero ya saben que la siguiente vuelta va a ser el aumento cada cuatro puntos bajos y una vuelta más que le voy a poner donde va a llevar cada cinco puntos el aumento y ya tengo casi lista esta plantilla y ahora voy a dar dos vueltas más pero sin aumento porque hasta aquí yo puse cada cinco puntos el aumento entonces avance un poco a tejer y ahora voy a poner solamente por todo el contorno puntos bajos sin aumento y lo voy a hacer por dos vueltas por dos vueltas nada de aumento solamente puntos bajos vamos a contornear dos vueltas de puntos bajos y he terminado de realizar mi plantilla puse las dos vueltas de puntos bajos sin aumento ahora voy a dar una sola vuelta con puras varetas sin aumento tampoco cerré la vuelta y voy a poner uno uno, dos, tres cadenas y me paso al siguiente hoyito y pongo mi vareta me paso al siguiente hoyito y coloco mi vareta es lo único que vamos a hacer en esta vuelta puras varetas por todo el contorno una vareta en cada punto en cada hoyito y terminé con una fila de puras varetas he cerrado la vuelta y ahora voy a utilizar el punto cruzado ya que me han estado pidiendo un bolso con ese punto y lo primero que vamos a hacer fíjense es poner uno, dos, tres cadenas luego de estas tres cadenas lazada y voy a contar uno, dos, tres hoyitos en el tercer hoyito planto pongo una vareta lazada me paso al siguiente hoyito pongo nuevamente una vareta y recuerden que he dejado dos hoyitos sin tejer ahora lazada jalo mi lochet, va a ser un poquito difícil porque este hilito me ha tocado más suelto que los otros hilos que utilizo pero bueno, lazada, lazada tuerzo un poquito y me voy hacia el primer hoyito que dejé el primer hoyito que dejé ahí planto, jalo mi lochet, jalo y ahí tengo tres hebras y hacemos estas dos hebras y estas dos y ahí está mi vareta pero cruzado lazada me paso al siguiente hoyito que dejé al siguiente hoyito que dejé lazada planto mi lochet ahí, jalo y armo mi vareta paso por estas dos y estas dos así de fácil ahora vamos a volver a repetir lo mismo lazada y cuento uno, dos, tres hoyitos planto, pongo una vareta lazada me paso al siguiente hoyito pongo una vareta y hasta ahí tengo dos varetas y ahora volvemos a recordar que hemos dejado dos hoyitos hemos saltado sin tejer entonces lazada volteo un poquito y me voy hacia el primer hoyito hacia el primer punto ahí que dejé jalo mi hebra ahí hago mi vareta ahí hago mi vareta lazada me voy al siguiente hoyito que dejé al siguiente jalo y hago mi vareta y ahí se va a ir formando el punto nuevamente voy a repetir lazada y contamos uno, dos, tres hoyitos planto, pongo mi vareta lazada lazada me paso al siguiente hoyito y pongo mi vareta ahora vamos a trabajar los dos hoyitos que hemos saltado lazada paso al primer hoyito jalo armo mi vareta lazada paso al siguiente hoyito que dejé y armo mi vareta y ahí ya tenemos tres de los motivos queda muy bonito tener también relieve vamos nuevamente voy a hacer una vez más para luego ya terminar yo la vuelta sola lazada contamos uno, dos, tres hoyitos plantamos ponemos una vareta lazada me paso al siguiente hoyito jalo pongo una vareta ahora vamos y vamos a rellenar estos dos hoyitos que dejamos lazada quebramos un poquito planto mi crochet jalo ahí tengo las tres hebras paso por estas dos primeras dejando dos y por estas dos y ahí está la vareta lazada me paso al siguiente hoyito que dejé ya al siguiente hoyito que dejé ahí planto jalo paso por estas dos hebras y estas dos y ahí quedó mi vareta y lo mismo repetiré por toda la vuelta hasta cerrar terminé esta vuelta donde tenemos el punto cruzado y si les sobra o les falta ya saben que tienen que manejarlo porque yo no soy tan exacta porque hemos ido dando vuelta ya y cerramos la vuelta en la cadenita que pusimos al principio cerramos esta vuelta con un punto deslizado de ahora en adelante todas las vueltas son repetitivas todas las vueltas que yo voy a dar a continuación son repetitivas pero en total voy a dar solamente de este punto cinco vueltas ya porque pienso si ustedes desean lo pueden hacer toda la bolsa con este punto pero yo voy a poner puntos bajos después de cinco vueltas de estos motivos voy a poner puntos bajos pero entonces voy una me faltarían cuatro vueltas de lo mismo entonces yo voy a grabar esta vuelta las demás vueltas ya no porque solamente es lo mismo van a cerrar igual y van a comenzar igual uno, dos, tres cadenitas siempre para empezar uno, dos, tres, ahí planto lazada pongo una vareta más lazada ahora me voy hacia el hoyito que dejé pongo mi vareta lazada lazada paso al siguiente hoyito que dejé formo mi vareta y a la vez el punto ya ahora voy a pasar al siguiente punto y cuento una, dos, tres planto mi vareta lazada a continuación en el siguiente punto planto y pongo mi vareta pongo mi vareta pongo mi vareta ahí tengo dos varetas y ahora lazada y me voy hacia el hoyito que dejé vacío ahí a este hoyito planto formo mi vareta lazada y me voy al siguiente hoyito que dejé vacío jalo jalo y formo mi vareta y ahí está el punto nuevamente hacemos lo mismo lazada cuento una, dos, tres planto jalo mi crochet pongo mi vareta lazada me voy al siguiente hoyito y pongo mi vareta lazada me voy hacia el hoyito que dejé libre ahí jalo y formo mi vareta lazada me voy al siguiente hoyito que dejé jalo mi hilo y formo mi vareta y si se dan cuenta mi vareta este punto va encima del punto anterior así les tiene que quedar lazada cuento uno, dos, tres planto pongo mi vareta lazada al siguiente hoyito pongo mi vareta lazada me voy hacia el hoyito que dejé libre ahí jalo armo mi vareta ahí lazada una vez más me voy al siguiente hoyito que dejé libre jalo y formo mi vareta y repito lo mismo por toda esta vuelta voy a poner cinco vueltas de lo mismo les muestro mi tejido un poco más avanzado y fíjense que hermoso se ve este punto tienen que tener muy en cuenta que los puntos van encima del otro ahí está ahora lo que voy a hacer es poner cuatro vueltas de puntos bajos entonces cierro con un punto deslizado una cadena una cadena y empiezo a poner puntos bajos en cada hoyito en todos los hoyitos pongo punto bajo me tiene que salir exacto punto bajo así nada más todo alrededor es lo mismo punto bajos en cada hoyito en cada punto punto bajo en cada hoyito punto bajo hasta cerrar la vuelta esta vuelta de puntos bajos apenas se nota porque es la primera y ahora voy a poner las vueltas restantes eso quiere decir que vamos a hacer lo mismo vamos a tener que poner cuatro vueltas más de puntos bajos entonces cerrada la vuelta con un punto deslizado pongo una cadena y vuelvo a poner una vuelta más de lo mismo puntos bajos en total voy a poner cuatro vueltas de punto bajo les muestro cuando ya tengo las cuatro vueltas aquí tengo terminadas las vueltas con puntos bajos ya ahora vamos y de nuevo colocamos estos puntos los puntos cruzados vamos a volver a repetir por la misma cantidad van a ir intercambiando estos puntos cruzados con estos puntos bajos vamos a ir intercambiando hasta darle altitud a nuestro bolso entonces voy a poner voy a repetir estos puntos voy a poner tres cadenas uno, dos, tres planto pongo mi vareta me paso al siguiente hoyito pongo mi vareta lazada me paso al hoyito que dejé ahí está hago mi vareta lazada busco el otro hoyito que dejé libre jalo pongo mi vareta y ahí volvemos a lo mismo vamos a uno, dos, tres planto pongo mi vareta pongo otra vareta en el siguiente hoyito lazada retrocedo y busco el hoyito que dejé libre el primer hoyito que dejé libre y hago mi vareta lazada busco el siguiente hoyito que dejé libre y nuevamente y nuevamente coloco mi vareta nuevamente lazada uno, dos, tres uno, dos, tres planto pongo mi vareta lazada una vareta más en el siguiente hoyito ahora lazada voy a retroceder y me voy al hoyito que dejé libre al primer hoyito que dejé libre jalo hago mi vareta lazada y nuevamente en el siguiente hoyito que dejé libre planto, jalo y hago mi vareta y nuevamente están los puntos cruzados voy a hacer lo mismo hasta cerrar esta vuelta y voy a poner cuatro vueltas más ya que son cinco vueltas de estos puntos y se guían, se van guiando en la misma dirección de los puntos de la parte baja yo voy a avanzar voy a poner cinco vueltas y luego les muestro mi trabajo más avanzado este tejido ya está un poquito más alto en esta ocasión este bolso lo voy a hacer alto a diferencia de los otros bolsos lo voy a hacer alto para que tenga más espacio pero ya saben que ustedes pueden hacer las modificaciones y las requerencias que ustedes crean conveniente o a sus necesidades yo si lo voy a hacer alto porque esta carterita se lo voy a regalar a mi hermana para que ella ande y ponga las cositas de Valentina entonces si necesito un bolso alto no lo quise hacer ancho sino esta vez más alto y ahora después de estas cinco vueltas del punto cruzado vamos de nuevo a colocar vueltas con el punto bajo la misma cantidad de puntos que pusimos vamos a poner ahora en este lado y lo mismo vamos a hacer por el resto del tejido hasta llegar a la altura necesaria entonces me paso al siguiente hoyito, estoy empezando una nueva vuelta y son puros puntos bajos puntos bajos nada más ya, puntos bajos la misma cantidad en la que tenemos aquí la misma cantidad de puntos bajos y vamos repitiendo nuevamente, luego de los puntos bajos que voy a poner nuevamente repito las cinco vueltas y así yo ya les voy a traer el trabajo más avanzado aquí he terminado ya con estos, de trabajar con estos puntos ya tengo aquí tengo, se repitieron tres veces los puntos cruzados y tres veces los puntos bajos pero donde me quedé hasta donde estoy están los puntos bajos están los puntos bajos entonces lo que voy a hacer es seguir colocando aparte de las vueltas que ya tengo que son las mismas que hemos puesto en la parte baja seguir dando vueltas para que tenga la misma altura de la base ya entonces voy a seguir colocando simplemente puntos bajos para ya terminar este bolso pero ahí se ven los puntos están muy lindos y si ustedes desean lo pueden trabajar en dos colores como ya les había dicho los puntos bajos en otro color y los puntos cruzados en otro voy a seguir con puntos bajos hasta darle un poquito más de altura para que tenga la misma coordinación con la parte baja nuestro ya terminado este bolso ahora lo que le falta son las asitas y aquí está la parte donde le puse los puntos bajos que es donde vamos luego a colocar nuestro cierre y nuestro forro y de esa manera ahora para las asitas que vamos a realizar voy a necesitar aritos de madera si ustedes desean pueden comprar la asa lista pero en este caso les voy a enseñar a elaborar una asa con puntos cruzados que es muy fácil es muy fácil de realizar esta asita con puntos cruzados y simplemente agarramos nuestro arito de madera y vamos a poner seis puntos bajos amarramos ahí seis puntos bajos vamos a colocar uno dos tres cuatro cinco y seis puntos bajos voy a un ratito voy a quemar voy a quemar ya saben que cuando se trabaja con este hilito colita de rata siempre se usa un encendedor porque este hilo es fácil de deshilacharse pero recuerden que también lo pueden trabajar con cualquier otro material que sea consistente ahí tengo los seis puntos bajos ahora voy a colocar uno dos tres cadenas giro y ahora hago lo mismo que hice en el bolso lazada y voy a contar uno, dos, tres hoyitos planto pongo una vareta lazada paso al siguiente hoyito colocando una vareta más ahora hacemos el punto cruzado voy a jalar más hilo ahora lazada me voy hacia este hoyito que dejé libre jalo y pongo mi vareta a ver ahí pongo mi vareta lazada me paso al siguiente hoyito que dejé libre y pongo mi vareta ahí está el punto cruzado ahora pongo uno, dos, tres cadenas volteo mi tejido y voy a contar uno vamos a contar desde donde está esta esta cadenita uno, dos tres lazada planto en este hoyito lazada y planto fíjense en este hoyito grande ahí tengo las dos varetas ahora lazada y voy hacia el hoyito que dejé libre al primer hoyito que dejé libre y pongo mi vareta lazada paso al siguiente hoyito que dejé libre y pongo mi vareta y ahí está ahora nuevamente uno, dos, tres cadenas cuento uno, dos, tres planto en este hoyito ahí hay mi vareta lazada nuevamente en este hoyito grande una vareta lazada ahora voy a cruzar y voy a colocar en este hoyito que dejé libre hago mi vareta lazada me paso al siguiente hoyito que dejé libre pongo mi vareta y lo mismo voy a repetir hasta llegar a obtener el largo deseado unos cuarenta y cinco centímetros cuarenta centímetros ahí está y este punto es muy lindo para realizar una asa vamos a hacer nuevamente lo mismo uno, dos, tres cadenas lazada a ver ahí está uno, dos, tres planto ahí aquí y luego en este hoyito grande una vareta no se va a complicar al hacerla porque es súper fácil lazada y sigo tenemos que realizar ya saben dos asitas una para la parte delante y una asita para la parte de atrás y acá tengo una asa adelantada que les voy a mostrar aquí están los alitos de madera y fíjense que bonito es que se ve esta asa se ve acabando esta cita y voy a coger el medito de madera y voy a terminar de y vamos a hacer puntos bajos para poder terminar esta cita de esta manera lo terminamos con puntos bajos ahí está aseguro bien aquí y si vamos y le damos otra aseguradita luego quedemos con el encendedor nuevamente y ya tengo listo la asita tengo lista mis dos asas entonces vamos y colocamos la cita lo mismo que voy a hacer en este lado lo hacen hacia el otro lado cuadran bien cuadran bien que tenga la misma distancia si en este lado tenemos cuatro deditos así por decir ahí a este lado de la misma manera ok entonces voy a colocar una vez cuadrado ahí vamos vamos y vamos a colocar puntos bajos con nuestro mismo hilo entonces nada más amarramos y dejen regular hilito porque este hilo va escondido por nuestro revés entonces ahí y vamos a ir colocando nuestros puntos bajos me paso al siguiente hoyo lo trabajo con mucha paciencia ahí y punto bajo me paso el siguiente hoyo y punto bajo me paso el siguiente hoyo y punto bajo me paso el siguiente hoyo y punto bajo así cada arito voy a trabajarlo de la misma manera me paso el siguiente hoyo y voy a colocar mi punto bajo y punto bajo me paso el siguiente hoyo y nuevamente punto bajo me paso el siguiente hoyo y nuevamente punto bajo un poquito más y ya termino me paso el siguiente hoyo y nuevamente punto bajo este será el último punto de este lado y ahí mi punto bajo regular hilito porque va a ir escondido por dentro ok y ahí les va a quedar y estos hilitos jalamos por dentro al igual este hilito jaló por dentro ok y podemos amarrar ya que va a ir nuestro forro no se va a notar ya aseguramos de forma individual eso es lo que vamos a hacer ahí cortamos y ya nos queda por el revés de esta manera y así como he trabajado este arito voy a trabajar este arito y la parte de atrás de nuestro bolso ya tenemos listo este bolso ahí está las dos asitas ahí está y ya tenemos listo este bolso y ya tenemos listo este bolso el baile que se vea esta un saludo y ya tenemos listo el saludo y ya tenemos listo este bolso que nos vamos a hacer un saludo Gracias por ver el video.